Bueno, yo me acuerdo de Gris porque mi abuelo tenía un disco de pasta de Gris. ¡Ándale! Cantina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. Oye, saludos a Elizabeth, que cumplió 15 añitos. La hija del pastor Felo, de mi amigo Felo. Felicidades, feliz cumpleaños. Elizabeth, que es fan de nuestro programa. Adriana. Adriana, de Home Decor. De Home Decor. Sí, de las caballotas ahí que siempre nos ayudan. Bueno, esta sección, Adolfo, me encanta. Porque esta sección, nosotros estamos tratando de ayudar y poner nuestro granito de arena a las personas que se están reinventando. Mira, mira qué chévere está esto. Escúchenme bien. Elis, Creative Design. Elizabeth llevaba siendo payasa. Ella era payasita. Llevaba siendo payasita por 16 años. Cuando comienza la pandemia, tuvo que cancelar sus servicios de payasa porque se fue a cero. Como Tatín, que no se fueron las actividades de la calle a cero. Y como todos los que damos servicios como los de Jock y todo eso, nos fuimos a cero. Y ella se decide reinventarse creando mascarillas con diferentes estilos bordados para poder sustentar a su familia. Realizan todo tipo de bordados. Pueden verificar ahí, mira, las redes sociales. Las pueden buscar ahí en las redes sociales. Y el número de teléfono es 646-2396. Elis, Creative Design. Oye, mira, está tan chévere. Tan... Pero para, 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 para. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó, Ale? ¿Te gustó esa? Párame la música aquí, párame la música aquí. ¿Te gustó esa? No, no, no. Pero mira, ok. Hasta aquí vamos bien, Jady. Hasta aquí vamos bien. Ok. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es eso? Pero ¿y esta pauta para Alexandra a las 12? ¿Qué dice, qué dice? ¡Cela de Tami! Mira, Alexandra, Tamara, Tamara, mira, ve mañana donde Alezana Fuentes. No, el viernes, que el viernes es que tú cobras. Y dile a Alezana que te pague ella. Dale, dale, vete pa' allá. Dale, vete pa' allá. Dile que te dé el cheque ella. Pasá por la oficina de ella que está en la nómina. Que le dé el cheque. Nosotros vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Oye, están bonitas, están bonitas.